La mañana se procedió a la detención de una persona presuntamente involucrada en un hecho de abuso sexual también. Resulta que ayer, en hora de la fiesta, la Defensoría de la Niña y la Adolescencia recibió una denuncia de un supuesto caso de abuso sexual contra una niña de 12 años. Se procedió, en principio, a hablar con los progenitores de la niña. Los progenitores, desde un primer momento, quisieron desviar la atención, cayeron en varias contradicciones, intentaron evitar que las autoridades hablen con la menor. Dijeron, en principio, que la niña no se encontraba en la casa, que estaba de viaje. Sin embargo, la supuesta víctima se encontraba en su casa. Posteriormente, la niña fue llevada hasta un centro asistencial donde fue infeccionada por el médico forense, quien encontró indicios de que la misma fue abusada sexualmente, pero fue hace un año, según los datos que maneja la Fiscalía. Esta mañana, un hombre se presentó en la comisaría, en el puesto policial número uno de Cerro, por ahí específicamente, y dijo que él mismo venía manteniendo una relación amorosa, digamos, con la menor, pero lógicamente, por tratarse de una menor, apenas 12 años tiene. El hombre dice que ya están en una relación de noviazgo, más o menos. Se trata de Wilfrío Demetrio Rodríguez Gutiérrez, de 47 años, él ya está detenido, de hecho, porque la menor tiene nada más y nada menos que 12 años de edad y no se presume que pueda existir un relacionamiento bajo consentimiento. De ninguna manera puede tratarse justamente de una menor que no tiene aún la edad para discernir qué es lo que corresponde. El mismo, repito, Wilfrío Demetrio Rodríguez Gutiérrez, de 47 años, además cuenta con orden de captura por incumplimiento del deber legal alimentario, y aparentemente lo más grave de esto es que los padres de la menor aparentemente estaban consintiendo de esa relación de noviazgo, entre comillas, que existía entre el hombre de 47 años y la menor de 12 años de edad, Mabel. ¡Gracias! ¡Gracias!